Hola, hola amiguitos. Estamos una vez más con un nuevo curso del libro de Anaya, que tenemos otro curso. También les invito por favor a ver Anaya gramática. Aquí vamos a ver Anaya, español, lengua extranjera, vocabulario. Y como leemos aquí, son 1800 palabras y expresiones útiles. También es nivel elemental A1 y A2. Paralelamente con gramática, vamos a mejorar y a cargar más nuestro vocabulario. Así que por favor también pongan muchísima atención a este curso. Como vemos en el índice de este libro, vamos a ver también el vocabulario acerca de los países y nacionalidades, saludos y cortesía, los números cardinales y ordinales, primera parte, segunda parte, días de la semana, meses, celebraciones, las horas, objetos y acciones del aula, fenómenos atmosféricos, las estaciones, animales y plantas. Muchísimo vocabulario para nosotros. Menos cuántos temas vamos a tener en el transcurso de este curso. Por eso, por favor, va a haber también test de autoevaluación, soluciones, glosarios, alfabético, glosario alfabético y glosario temático. Bueno, esto es el curso. Pongan muchísima atención y esperen los primeros videos de este curso. Gracias por su atención. Adiós.